Hola Facu Bueno, sé que no es la mejor situación para ustedes estos dos partidos que estuvieron tan cerca de conseguir la victoria ¿Sentís que por ahí fue un poco el cansancio, la exigencia de dos juegos tan físicos los que los limitó a poder cerrar los partidos? Sería injusto si te digo que sí, para mí nada hicimos buenas cosas en el primer tiempo que nos ayudó a suponer el marcador más 20 y no hicimos muy buenas cosas en el segundo tiempo que lo hicimos volver al partido entonces, nada, creo que fueron dos partidos distintos, desconcentrados por momentos en el segundo tiempo y bueno, creo que los dejamos crecerse, ellos son un gran equipo, con muy buenas individualidades pero bueno al final nada, tiramos intentamos jugar bien al basquet, intentamos jugar buenas defensas pero creo que a partir del tercer cuarto es cuando empezamos a jugar más o menos y no no tiene nada que ver aparte lo de los últimos minutos creo yo creo que hicimos un mal tercer cuarto y eso le pagamos cargos al final Leonardo Torres Paco, te saluda Leonardo Torres desde Perú hoy convirtieron 60.9% en tiros de campo en el primer cuarto ¿qué crees que deben hacer para mantener este volumen anotador durante todo el partido? y por qué decae la defensa en el tercer cuarto gracias yo creo que esto a partir de la defensa uno cuando defiende bien en ofensiva genera buenos tiros está mejor ubicado corre mejor la cancha cuando no defendemos bien quizá no tomamos buenas decisiones o queremos volver al partido con una sola jugada creo que tenemos que armar nuestra ofensiva desde la defensa es la mejor manera creo que eso nos gana confianza y nos hizo jugar bien el primer tiempo el segundo tiempo empezamos a defender menos o empezamos a tener desconcentraciones un poco y eso hizo que en ofensiva también estemos un poquito perdidos a pesar de todo creo que anotamos 119 puntos así que nada creo que y ellos 41 en el tercer cuarto a lo que voy es eso es que creo que desde la defensa tenemos que construir y ganar confianza en ofensiva ryan Blackburn hey Fakud just wanted to ask ever since just been in the starting lineup it's been really good with you in there how much more comfortable do you feel now just then at the beginning of the season where you're just kind of getting integrated into things or just trying to be a part of things to now where you're starting and you're really contributing in a major role yeah I am feeling much comfortable compared to the in the beginning of the season I think it's normal because it's part of the adaptation so I'm gonna have a lot of mistakes during the season and I think it's normal so right now with more minutes maybe we have a lot of injuries players right now so we have other player opportunities so we have to put our 100% Maximiliano hola facu como estas este ahora llegó gabriel dek va a llegar de luca bildosa con la selección de florencia chagas el año que viene probablemente también leandro volmaro entienden entre todos ustedes una como una causa colectiva el estar representando al básquet nacional en la nba o en la nba para florencia chagas es increíble lo que está pasando estos últimos meses o este último final o mitad de año de bueno luca gabi flor yo el año que viene los que tengan la oportunidad también nada creo que es algo que hay que tomar dimensión nosotros creo que no la tomamos yo por lo menos pero es algo increíble que estén todos dando ese salto de nivel merecido porque en sus clubes hicieron un tremendo trabajo porque también cuando fuimos más pibes en la liga la liga nos dio la oportunidad para poder demostrar que podemos jugar y eso dar el salto de calidad de Europa y creo que tenemos que tener dimensión estamos en una muy buena época con jugadores que van a creo yo que van a hacer un impacto en esta liga así que bienvenidos sean esa clase de jugadores Fabian García hola hola como va recién hablabas del tema de la defensa y en los últimos 10-12 partidos habían tenido una buena regularidad defensiva indudablemente tiene que ver con que vos estés teniendo más minutos sos el líder defensivo del equipo un bajón como el de hoy a cuatro partidos de los playoff no sé si vos ya estás inmerso en lo que significa para el equipo estar tan cerquita de los playoff si los preocupan en este tipo de cosas que pasan cerca o es un bache no pasa nada y a pensar en el próximo obviamente queremos ser un mejor equipo defensivo cada partido que jugamos obviamente también va a haber partidos que no estemos muy bien defensivamente creo que los últimos que venimos jugando venimos haciendo muy buen trabajo creo que la clave es no tener tantos baches o que los baches no nos hundan tanto venimos por momentos un primer como hoy venimos un primer tiempo muy bueno defensivamente y después nos meten 41 el tercer cuarto entonces sabemos que hay equipos muy buenos como este que van a venir con todo que son en un uno contra uno muy buenos que tienen buenos tiradores entonces tenemos que resistir porque muchas veces van a venir y van a volver van a jugar van a volver a poner el marcador empatado o parejo entonces tenemos que dar ese salto de calidad a la hora de ser constante en defensa durante todo el partido pero te repito nada tenemos cuatro partidos lo que queda creo que la mejor manera de olvidarse de un partido como este es seguir entrenando seguir pensando en lo que viene y ahora tenemos un viaje muy lindo muy entretenido que nos va a ser un desafío muy grande para llegar bien a los playoffs ok Fakú tenemos tiempo para uno más vamos a terminar con Leonardo Torres Fakú Fakú defendiendo y en esa clase de jugadores también requieren una defensa especial no solamente nos alcanza con uno contra uno o con solo dos personas en un picanrol creo que hay que los cinco tenemos que ayudar en ese sentido los cuatro restantes perdón tenemos que ayudar en ese sentido haciendo compacta la cancha cerrándonos ayudando creo que comunicándonos hablando creo que si hablamos bien podemos ser otro jugador podemos subir de nivel defensivamente y por momentos lo hemos hecho bien así que en ese sentido estamos tranquilos porque sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos lo que tenemos que hacer para subir de nivel defensivamente porque lo hemos hecho así que como te repito ahora se vienen cuatro partidos muy buenos con jugadores en cada jugadores tremendos en cada equipo y es bueno un desafío para llegar bien a los playoffs all right that'll do it bye bye